Los servicios de salud Jalisco han atendido 1,517 casos de pérdida gestacional y perinatal en hospitales públicos de 2021 a la fecha, informó Carlos Bautista Nuño, coordinador de salud materna y perinatal. Al momento, ya hay cinco hospitales públicos que aplican el código mariposa para la atención integral de las madres que sufren la pérdida de su bebé. Ya están habilitadas salas mariposa en la maternidad Esperanza López Mateos, en el Hospital General de Occidente, así como en los hospitales regionales de Cocula, Ocotlán y La Barca. Estamos ideando un protocolo de atención estatal, que se está nutriendo con lo que nos dice la López Mateos, San Martín de las Flores, Cocula y Soquipan, para tener este modelo y que lo hagamos de forma oficial en todos los hospitales de López de Salud Jalisco y que seamos referente, como ya lo mencionaba Georgina. Obviamente, este protocolo de atención nos dice qué debemos de hacer, quién lo debe de hacer, qué no debemos de hacer para no violentar o no trasgredir más los derechos de la mamá y de la familia. El funcionario estatal participó en el conversatorio Muerte Gestacional y Perinatal, convocado por la diputada de MC, Marcela Padilla de Anda, quien impulsa que en todos los hospitales públicos de Jalisco se aplique el código mariposa, es decir, que tengan una sala exclusiva que permita un duelo respetado y acompañamiento digno y humano. Georgina González Martín del Campo, activista de la asociación Duelo Respetado, señaló que a la par de establecer salas de duelo en los hospitales, se promueve también que las mamás que perdieron a su bebé puedan donar la leche materna. Jalisco sí se tiene trabajando de la mano de la doctora Nayeli con la aceptación, van a las casas y estas mamás entregan sus donaciones y de pronto sé que genera mucho conflicto porque es, ¿cómo crees que le voy a decir a esta mamá que si quiere donar su leche? Así como hablas con los papás que su hijo falleció, que si quiere ser donador, o sea, no les dices, oye, el corazón de tu hijo está buenísimo, ¿me lo das? Claro que no, hay que seguir un protocolo y esto creo que sí es bien importante porque como mamás que hemos vivido esto, en mi caso fueron pérdidas muy tempranas. Durante el conversatorio, diversas madres y un padre de familia compartieron sus experiencias tras perder a un bebé y donde hay familias que han tenido hasta tres pérdidas. La legisladora Marcela Padilla señaló que Jalisco ha dado pasos gigantes para avanzar en un trato humanitario en el sector salud a las mamás y a las familias que han vivido un duelo silencioso ante la pérdida de un bebé. UDGT de Canla 44, Ignacio Pérez Vega.